El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo suspende transmisión de debate con candidatos a la presidencia municipal de Tulancingo una vez iniciado el ejercicio democrático. Esto tras el ingreso de tres de los ocho candidatos convocados, quienes alegaron bloqueo para ingresar a la sede del encuentro en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Para la realización del debate programado para transmisión a las 19 horas a través de plataformas del IE, se confirmó la asistencia de los ocho candidatos. No obstante, al inicio del encuentro únicamente se tuvo la presencia de las candidatas del PT Dora Luz Guzmán Flores del PAN, Benita Manilla Martínez del PRI, Lorena Lisbeth Lira Amador y del Partido Verde Ecologista Bronia Esperanza Vargas Ibarra. Esto hasta la interrupción de la banderada de Movimiento Ciudadano Rosalena Lascano Delgadillo, de Jessica Berenice Licona López del PRD y del candidato independiente Pedro Canales Vega. Al comienzo de la emisión, los candidatos intentaron ingresar, señalando que eran invitados al debate y que por un bloqueo de porras de los partidos PAN y PRI, no pudieron ingresar a la sede por lo que exigían su derecho de réplica. Sin embargo, personal del IE cerró sin éxito los accesos al foro, ya que a los 20 minutos irrumpieron la transmisión que fue cortada por indicación de la secretaria técnica de la Comisión Especial de Debates, Marta Alicia Hernández. La candidata Jessica Berenice Licona López del PRD aseguró que como digna representante, levantará la voz para hacer escuchar sus propuestas y lamentó que en el debate se obstaculizará a los aspirantes al ayuntamiento. Al tomar la palabra Rosalena Lascano Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, mencionó que es momento de un verdadero cambio y de las nuevas generaciones, sin importar la censura. En su oportunidad, el candidato independiente, Pedro Canales Vega, expresó que hubo omisión de varios actos tanto de candidatos, sus acompañantes y porras. Sin embargo, insistió en la civilidad para demostrar a la ciudadanía de que se tiene la capacidad para llevar a buen puerto el debate y la gobernanza del municipio. Posterior a la serie de declaraciones en la que la única ausente fue la banderada de Morena, Lorena García, las candidatas y el candidato independiente externaron su conformidad para reagendar el debate, al cual, dicho por autoridades presentes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, será pospuesto para nuevo aviso.